El oficial Chen Van Khoi, miembro de la Administración Marítima de Vietnam, recibió el premio otorgado por la Organización Marítima Internacional en 2021 a la valentía excepcional en el mar. Van Khoi, de 47 años, trabaja en el Centro Regional de Coordinación de Búsqueda y Rescate Marítimo II, con sede en la ciudad central de Danang. Para ganar el prestigioso premio anual, Van Khoi se impuso a otros 37 candidatos de todo el mundo. En la ceremonia, el secretario general de la Organización Marítima Internacional, Ki Tak Lin, elogió las acciones de Van Khoi que ayudaron a salvar muchas vidas de un barco hundido en Antamar, en la provincia de Kuanxi, en 2020. Dado que Khoi no pudo asistir a la ceremonia debido a la pandemia de COVID-19, el comité organizador decidió mostrar un videoclip en su honor. Un representante de la Embajada de Vietnam en el Reino Unido recibió el galardón por Van Khoi.